Hoy día hay novedades. Bueno, nosotros tuvimos el día martes una reunión en Casa de Gobierno con el Ministro de Economía, Carlos Zadir, en la cual, bueno, le volvimos a insistir en la necesidad de eliminar las relaciones laborales que significan muy bajos sueldos para los municipios y los municipales, en especial, sueldos de 26.000 pesos, 25.600 pesos o menos. Y, bueno, a partir de ya varios meses que venimos reclamando y también insistiendo y denunciando estos sueldos de hambre y de miseria, este martes el Ministro se comprometió a, bueno, a erradicarlos en toda la provincia, el gobierno de la provincia, a través de estas demandas que venimos haciendo, en general, para todos los municipales que son jornalizados de cuatro horas. Esta situación de revista va a dejar de existir, bueno, y se comprometieron a hacerlo efectivo con el mes de noviembre en el mes de diciembre. Bueno, eso para nosotros es muy importante, es un avance muy importante, pero también nosotros nos vamos, estamos comunicando esto y queremos ponernos también en el rol de articular con los intendentes y autoridades ejecutivas de las localidades donde están estas relaciones laborales para que se haga efectivo, ¿no? ¿Y qué va a implicar esto, Santiago? ¿Hay mejoras salariales? ¿Estabilidad laboral? ¿Cuáles van a ser los beneficios? Sí, significa un incremento de aproximadamente 15.000 pesos en el sueldo. ¿Que se iría a cuánto? Y estos compañeros de 25.000 van a pasar a 40.000, 42.000 pesos, que es, o sea, lo ideal para nosotros es que no haya ninguno por debajo del salario mínimo que ahora está en 51, 55.000 el mes que viene, pero es un avance, es un salto importante. Para los compañeros, claro, para los compañeros de edad avanzada, aquellos compañeros mayores de 50, o sea, de edad avanzada, van a pasar a jornalizados de 8, o sea, jornalizados completos que lo acerca al salario de un planta permanente, es decir, 55.000 pesos, o sea, es una mejora que tiene dos patas, digamos, no va a haber ningún jornalizado de 4 horas en esta situación tan precaria. ¿Todos van a quedar con 8? Claro, los de edad avanzada, no, pasan a 6 horas, la mayor parte pasa a 6 horas, que es intermedio, digamos, pero los de edad avanzada pasan a 8, o sea, pasan a jornal completo, o sea, hay tres categorías de jornalizados, de jornalizados de tercera, de segunda y de primera. Ya se va a eliminar el jornal de tercera, pasan todos a segunda, con excepción de los que tienen edad avanzada que pasan a primera, o sea, los de edad avanzada van a significar un incremento de ser 25.000, 30.000 pesos. O sea, importante, muy importante, pero bueno, para que eso sea efectivo... ¿Después de cuánto tiempo de pedido este tema ustedes logran que se acepte y se tome la decisión? Años, años. Fíjate que el año pasado caminamos, se caminó más de 200 kilómetros desde la Quiaca a Humahuaca, desde Libertadora Perico, esto incluso desde la gestión del Perro Santillán, que en ese momento se eliminaron los planes, no sé si acordás, se acuerdan, bueno, que nos costó incluso que nos detuviera Corro, que nos metiera presos, nos costó luchas en Navidad... ¿Fue la jornada del... Santiago, fue la jornada del puño, de... Sí. Bueno, eso, digamos, no es una lucha, es un conjunto de jornadas, de demandas, de mucho tiempo y de denuncias, ¿no? Justamente, fíjense que hace dos semanas hemos denunciado estos sueldos en negro y bueno, todo sirve, todo suma para que realmente el gobierno tome dimensión de que es un drama de tener salarios tan bajos, porque ningún aumento salarial te saca de la pobreza, si un 10% o un 12, con un sueldo de 25.000 no es nada. Sabemos que Zadir lo sabe, ahora, hablando de Zadir, ¿él va a asegurar, digamos, los recursos a los municipios? Porque este es el gran problema también, ¿no? Claro. Bueno, ahí en eso nosotros, nosotros ya con este compromiso lo tomamos y lo estamos ahora, vamos a... estamos hablando con los municipios para que realmente le pasen la información, para acelerar el trámite. Hay toda una cuestión que viene ahora del anuncio a la concreción, entendemos, también le vamos a exigir que lo haga un anuncio público, que sea un decreto, que haya un anuncio oficial... Pero hay acta firmada, Santiago, ¿hay acta firmada de esto? Claro. Hay un compromiso ya asumido. No, no te firman nada. Lo que sí hay un compromiso asumido, nosotros lo tomamos para empezar a motorizarlo para que sea efectivo. En caso de que nosotros veamos que hay dilaciones y que no sea efectivo, bueno, tomaremos las acciones. En principio, entendemos, creemos en la buena fe. Sabemos que del dicho al hecho hay un precio importante y por eso nosotros, esto, comunicarlo a los medios es muy importante. Esperemos que el gobierno de la provincia haga el anuncio oficial y si, bueno, si vemos que hay dilaciones innecesarias, porque en el medio hay mucha gente que está sufriendo hambre y padeciendo, sufriendo mucho estos sueldos de hambre. Entonces, por eso, bueno, ya estamos en contacto con los ejecutivos y los delegados gremiales y las asambleas para comunicarlo. Y ojalá que se dé, se tiene que dar, para nosotros es un compromiso importante, el ministro de Economía se está comprometiendo el martes pasado y ahora vamos a tomar todas las medidas para que sea efectivo el mes que viene, el mes que viene, ¿no? Hay que seguir, hay que seguir el tema. Bueno, le agradecemos, esto va a beneficiar a un universo de 2.000 trabajadores, por lo menos, ¿no? 2.100 trabajadores, que hoy son jornales de 4, que cobran estos sueldos que te decía, 25.000 pesos y menos, hay algunos que están en 16.000, ¿no? Ah, sí, sí es. 3.000 trabajadores mensuales, claro, que bueno, que van a pasar a tener una mejor situación, mejor pasar, y bueno, esperamos que sea efectivo. Esto no quita, no vamos a renunciar con esta mejora a las demandas que estamos planteando, además del sueldo, aumento salarial, el pase a planta permanente, hay un pase a planta permanente pendiente, que es muy poca plata comparado, solamente tienen que blanquear los aportes, y 3.000 trabajadores, 3.600 pasarían a planta, bueno, en eso se comprometió de hacerlo posteriormente a esta mejora, así que hubo varios anuncios que realmente que vamos a estar a la expectativa estos meses y al principio del año que viene para que se hagan efectivos, ¿no?